Debo confesarles que estoy ciertamente nervioso, no por el miedo escénico que siempre supone integrar un panel, hablar en público, sino porque pensaba qué es lo que puedo aportar desde la palabra, aún en épocas de disputa por la palabra, de redistribución de la palabra, cuando estamos ante una muestra que se expresa por sí misma, estamos ante un conjunto de fotografías que sin necesidad de epígrafe, sin necesidad de lo que podamos aportar desde aquí, son capaces no sólo de transmitirnos las sensaciones que expresaba Francisco, sino también de contarnos una historia, la historia del 19 y 20 de diciembre. Este es el motivo de mi nerviosismo, es la forma de ir sacándomelo haciendo todas estas advertencias previas. Ahora, estando aquí, tengo que hablar y tengo que tratar de darle valor agregado a lo que aquí se expone y esto es un poco lo que me propuse. Si la fotografía en general, no sólo esta muestra, tiene la capacidad de dialogar, de entablar un diálogo no sólo con su época, sino con cada uno cuando se enfrenta a la obra, quizás las pocas precisiones que yo pueda dar aquí intenten aumentar el caudal de información, análisis, un punteo para ese diálogo que creo que tenemos que tener con la obra que hoy aquí se expone. Si consigo esto, se me habrá ido el nerviosismo y creo que habré cumplido el objetivo de estar aquí acompañando a quienes son los verdaderos protagonistas, diríamos. Hay dos protagonistas, nuestro pueblo que protagonizó esa jornada y los compañeros que hoy están aquí y por supuesto los que no están, que son los que tuvieron la capacidad de retratarla y de proponernos este recorte. Dicho esto, a las precisiones, prefiero pensar el 19 y 20 de diciembre del 2001 como un punto de eclosión, como quizás el punto más álgido de un proceso de resistencia popular a las políticas neoliberales que se iniciaron con el golpe de Estado de 1976 y que tuvieron al menos en materia económica su profundización en la década del 90. Creo que situar el 19 y 20 de diciembre en medidas más o menos coyunturales como puede ser la decisión del expresidente de la RUA de decretar el estado de sitio que seguramente eso contribuyó a lo que sucedió en esa jornada o reducirlo al corralito económico sería una limitación en el análisis y quisiera apostar a una perspectiva más amplia. Entonces pensar el 19 y 20 de diciembre en este diálogo que propongo con cada una de las obras aquí expuestas como ese punto de eclosión. Pensar o repensar quiénes fueron los protagonistas de esas jornadas. Y aquí, en épocas donde desde los medios hegemónicos se elogia mucho el espontaneísmo, la participación de la ciudadanía por fuera de la política, creo reconocer algunos actores profundamente politizados. Los trabajadores precarizados, producto de las políticas neoliberales, los sectores medios empobrecidos, los desocupados, los jóvenes, sin esperanza ni proyectos ni oportunidades, los jubilados o los trabajadores pasivos, si es que el concepto cabe, que vivían épocas bastante duras, de miseria. ¿Qué expresaban? Expresaban esta resistencia a un modelo económico y social, pero también cultural, que se basaba en cosas que, perdón por la obviedad, quizás para todos son obvias, pero creo que es necesaria remarcar. La destrucción de la industria nacional, la precarización laboral, la desocupación como disciplinador social, la desarticulación de lo público en favor del mercado, la pérdida de soberanía en materia económica, las relaciones carnales con Estados Unidos, y desde el punto de vista cultural, simbólico, el sálvese quien pueda y el individualismo. También aquí hay que hablar del Estado. En general, hablamos de un Estado ausente durante la década del 90 y yo preferiría señalar que hubo un Estado activo, muy activo, que en realidad se situó como facilitador de los negocios del mercado y ser un facilitador de los negocios del mercado es, sin eufemismo, decir que es ser un facilitador de los negocios del capital concentrado y ser un facilitador del darwinismo social donde el más grande se come al más chico. Digo, señalo lo del eufemismo porque seguramente todos los que somos contemporáneos con la época habremos repasado alguna vez los postulados del consenso de Washington, aquellas máximas que desde el poder político, económico, hegemónico de la época, se nos hablaba del rol del mercado y se despolitizaba el mercado, se lo convertía con un ente cuasi natural sin ningún tipo de intencionalidad ni política ni cultural. Decíamos también, respecto a los protagonistas y respecto al proceso en el que desemboca el 19 y 20 de diciembre del 2001 hablábamos de los protagonistas y aquí yo quiero señalar un poco también para desmitificar esta cuestión de lo apolítico y la espontaneidad al protagonismo que asumió el movimiento obrero en la resistencia en la década del 90 tanto a través de los sectores que en ese momento construían la central de trabajadores de la Argentina la CTA, como también quienes desde la CGT se nucleaban en el MTA que básicamente resistían a las privatizaciones al congelamiento salarial y a la desregulación como perspectiva y como propuesta en el terreno económico. Y el otro gran actor que daba cuenta del deterioro en términos económicos y sociales son los desocupados, los trabajadores desocupados quienes empezaban o ya se estaban organizando durante toda la década del 90 a partir de o a través de los movimientos sociales. Recordemos algo que suele pasar desapercibido pocos días antes del 19 y 20 de diciembre la CTA organizaba una consulta popular por un seguro de empleo y formación que tuvo algo así como 3 millones de argentinos expresándose independientemente que no era una iniciativa institucional, que no era vinculante y que su efecto era nada más ni nada menos que disputar en el terreno del sentido y tratar de imponer a las políticas estatales aquello que el Estado no quería desarrollar. Pero no me quiero extender más que en esto en señalar los protagonistas, las causas y las características. Ahora, otro aspecto que creo que nos sirven para discutir con el trabajo de los compañeros aquí es la crisis. Siempre se habla del 2001 en términos de crisis y se reduce esa crisis a una crisis económica. Se habla de la crisis económica del 2001. Yo me permitiría en esta intención y perdón por ser reiterativo de este diálogo que tenemos que tener con la época y con el trabajo y también con una perspectiva del tiempo que nos toca vivir hablar, sí, de una crisis pero con múltiples facetas, con muchas caras. Una es la económica y de la que ya hablamos. La otra es la crisis de representatividad y legitimidad de los partidos políticos en la medida que eran ejecutores de una misma política. Esto que hoy vemos calcado en los diarios cuando vemos la crisis en Europa. Cuando el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español no se diferencian más que en su denominación y en alguna cuestión que no hace a interpelar el modelo económico, social, hegemónico estamos hablando de esto. Cuando los indignados se expresan en Wall Street estamos hablando de algo que ya sabemos hace mucho que es que el Partido Demócrata y el Partido Republicano en los Estados Unidos tienen casi ninguna diferencia. La otra crisis es la crisis al interior del movimiento popular porque es cierto que estaban todos estos actores que mencionábamos pero también es cierto que el movimiento popular no encontró y no pudo expresar el 19 y 20 de diciembre un cauce organizativo programático y de identidad para que esta crisis económica y estas crisis de las que estamos hablando se traduzcan en una transformación ya no hablo de un cambio de sistema sino una transformación de las condiciones imperantes. La otra crisis que creo que se evidenció con fuerza es la crisis de los relatos y es la crisis de los relatos nacidos en la modernidad es la crisis de los relatos que organizaron la sociedad desde la modernidad para acá y la posibilidad de construir un nuevo paradigma que se traduzca en alternativas viables y concretas para plantear una nueva organización social y la otra crisis que me atrevo a reconocer así de manera esquemática es la crisis del relato hegemónico y esto también quedó en evidencia el 19 y 20 de diciembre porque los medios hegemónicos que fundamentalmente se constituyen en la década del 90 y principios cuando hablo de la década del 90 vamos a tomar un periodo que va del 89 al 2003 o al 2002 si se quiere esto podría ser un poco más discutible pero estamos hablando de ese periodo y en ese periodo es cuando se constituyen los multimedios en ese periodo es cuando Clarín empieza a ser este derrotero de ser el principal diario de circulación nacional a transformarse en un multimedio a ser un grupo económico ya no solo una empresa de medios de comunicación ni productora de contenido entonces decía esta otra crisis es la crisis del relato hegemónico que buena parte de los medios masivos de comunicación que se concentraron en ese periodo plantearon respecto a los 90 y que había canonizado el modelo neoliberal porque alguien me podrá decir y con razón que Clarín también enfrentó primero a Alfonsín también lo enfrentó a Menem y bueno con de la Rúa no llegó ni a enfrentarlo pasado el periodo de gracia que Clarín siempre da a los distintos gobiernos pero lo que nunca discutieron los medios hegemónicos era el paradigma neoliberal y las bases del neoliberalismo que estaban puestas en crisis el 19-20 de diciembre dicho esto las fotos y todo lo que se pueda reflexionar respecto al 19-20 de diciembre creo que también sirven para que podamos dialogar con el presente y ser capaces también de imaginarnos del futuro y creo que estas crisis empiezan a resolverse con el proceso político que se inicia en mayo del 2003 cuando Néstor Kirchner llega a la presidencia y después es sucedido por Cristina Fernández de Kirchner en su primer y ahora en su segundo mandato creo que estas crisis empiezan a resolverse en tanto que el proceso político del 2003 interpela esta agenda interpela estas crisis y se pone a discutir con ellas no quiere decir que estén resueltas porque mal podría afirmarse aquí que la crisis de representatividad por ejemplo está resuelta que se ha definido un nuevo paradigma en las formas de pensar y organizar la sociedad sí claro que se está discutiendo de eso que antes no se discutía y cuál es esa agenda esa sintonía que se establece entre este contexto que estamos desarrollando y el proceso político que nace en mayo del 2003 la autonomía de la política respecto a las corporaciones recuerden que el que se vayan todos si bien en determinados sectores de la sociedad podría implicar una posición antipolítica expresa básicamente el agotamiento no sólo de los proyectos políticos sino de las formas de hacer política esto que molesta tanto en la construcción del sentido hegemónico cuando Néstor Kirchner sale del protocolo como suelen remarcar los medios o dice lo que no se debe decir es parte de la nueva política cuántas veces hemos escuchado a ex funcionarios por no decir Alfonsín Alfonsín dijo si yo decía lo que iba a hacer me colgaban de la plaza de mayo cuando se refería a la ola privatista que ya se empezaba a insinuar sobre el final de su gobierno y que expresaban recuerdo muy bien Rodolfo Terráneo del Ministerio de Obras Públicas y después expresaría la candidatura de Eduardo Ángelos qué común que es en la clase política repetir esto bueno encontramos a un presidente a partir del 2003 y a una presidenta después que empezaron a ser políticamente incorrecto qué más había en esa agenda la soberanía en materia económica recuperar la capacidad de tomar decisiones el protagonismo popular hubo asambleas y después de las asambleas qué y hoy hay militancia y hoy hay participación popular aún fuera de las estructuras y de las identidades partidarias que en gran medida y esto también es discutible siguen siendo bastante débiles esa agenda también incorporaba y aquí me delato en lo que iba a decir la integración regional no tanto expresada en esos términos sino como la necesidad de tener la dignidad de establecer relaciones con el mundo de una manera que no sean las relaciones obscenas no porque sean carnales porque las relaciones carnales no necesariamente son obscenas pero en el caso del menemismo y su continuidad sí lo fueron con la potencia hegemónica en un mundo que va hacia una conformación de bloques políticos y económicos en los que los estados-nación dentro de esos bloques establecen relaciones esto es parte de la agenda de la sociedad que es claramente interpretada resignificada e incluso diría más en algunos casos voy a utilizar un concepto que no me gusta para nada pero operando casi de vanguardia por parte del gobierno tanto de Néstor como de Cristina parte de esa agenda era el fin de la impunidad y la ampliación de los derechos económicos pero también de los derechos sociales y políticos creo que dicho de esta o de otra manera y seguramente me estoy olvidando algunos elementos esta es la agenda que empezó a constituirse en la resistencia al neoliberalismo que hizo eclosión el 19-20 de diciembre y que hay un proceso político que a partir del 2003 interpreta interpela con continuidades y con rupturas con avances y con retrocesos pero que nos ponen hoy en una situación cuantitativa y cualitativamente muy superior muchas gracias aplausos y y y Gracias.